Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra entrega de este curso de PowerPoint 2013 en el que vamos a ver tema multimedia, vídeo y audio. Concretamente, pues vamos a ver cómo insertar vídeos en nuestras diapositivas de PowerPoint y una vez que tengamos los vídeos en la diapositiva, cómo cambiar el estilo para que tengan una apariencia más vistosa y también cómo cambiar los modos de reproducción para que se reproduzcan en bucle al hacer clic sobre el vídeo, etc. Y vamos a ver también cómo insertar audio en nuestras presentaciones de PowerPoint para que estos audios suenen en una diapositiva en concreto, se repita el audio en todas las diapositivas o se reproduzca como un sonido de fondo durante toda la presentación ininterrumpidamente. Así que vamos a ello. Bien, pues vamos a seguir trabajando con nuestra presentación. Nada más abrirla, pues ya vemos que PowerPoint lo de siempre, que si queremos ir a la última diapositiva. Pero yo antes de comenzar con el tema del vídeo y el audio voy a hacer lo siguiente. Si recordáis, hace un par de vídeos incluimos botones de acción pues para ver cómo se utilizaban y para qué servían, cómo se insertaban, todo este tipo de cosas. Bueno, pues como no me gusta muy bien cómo quedan estéticamente en esta presentación en concreto, pues los voy a eliminar. Y luego, pues cuando vayamos a terminar esta presentación dentro de unos cuantos vídeos, incluiré botones propios de acción y así de paso, pues vemos otro tema. El caso es que si quisiéramos que estos botones, pues estuviesen durante toda la presentación, tendríamos que tomarnos la molestia de seleccionarlos, copiarlos e ir pegándolos en las demás diapositivas. Pero como digo, más que eso, lo que voy a hacer va a ser eliminarlos. Así que voy a seleccionarlos en las diapositivas donde están estos botones y rápidamente los eliminamos porque no me gusta cómo queda en cuanto a diseño. Tampoco es que sea una presentación demasiado vistosa, ¿no? La única finalidad de esto es que aprendamos a manejar PowerPoint. Pero no me gustaban. Bueno, pues una vez hecho esto, ahora sí nos situamos en la última diapositiva y vamos a insertar una diapositiva más en la que tendremos un vídeo. Nos vamos a nueva diapositiva y como siempre, pues al igual que con el resto de los objetos, somos libres de escoger una diapositiva de tipo objeto o bien una diapositiva en blanco o de otro tipo para insertar un vídeo. Si cogemos una diapositiva de tipo objeto, pues podemos ayudarnos de los marcadores que ya conocemos y si cogemos una diapositiva en blanco o de otro tipo que no tenga marcadores, pues tendremos que ir a la ficha insertar y dentro de la ficha insertar, para trabajar con vídeos, tenemos que irnos al grupo multimedia y pulsar en el botón de vídeo. Yo voy a insertar en esta ocasión una diapositiva en blanco y voy a insertar el vídeo desde esta opción. Luego entonces, inicio, nueva diapositiva en blanco y ahora insertar, nos vamos al botón de vídeo y aquí ocurre lo mismo que con las imágenes. Si recordáis, teníamos imágenes desde archivo, imágenes que tengamos en nuestro ordenador e imágenes en línea, lo vimos en su día. Pues esto es exactamente igual. Si queremos insertar un vídeo que tengamos en nuestro ordenador, la opción a escoger es vídeo en mi PC y si queremos buscar un vídeo en internet para insertarlo en nuestra presentación, pues vídeo en línea. Yo en este caso tengo en mi escritorio un vídeo en formato MP4, luego entonces vamos a escoger la opción de vídeo en mi PC. Buscamos en la carpeta donde tengamos el vídeo y lo insertamos y aquí está. Los formatos del vídeo, pues en principio cualquier formato que sea capaz tu ordenador de leer lo va a admitir PowerPoint y se va a ver bien. Claro que hay que tener en cuenta que estas presentaciones a lo mejor no se ejecutan en nuestro ordenador sino en un ordenador diferente. Con lo cual intenta escoger un formato que esté más o menos estandarizado hoy en día. Pues por ejemplo el formato MP4, pues está bastante estandarizado, al igual que el formato AVI y el MPEG. Hay cientos y cientos de formatos de vídeo, pues el resto de formatos quizás habría que consultar. Bueno, pues una vez que tenemos ya el vídeo en pantalla, el vídeo aparece como si fuera una imagen y si os fijáis, pues nos agrega unos controles de reproducción que todo el mundo debe saber manejar. Al igual que ocurría con las imágenes, el vídeo lo puedes hacer más pequeño, lo puedes hacer más grande y colocarlo donde tú creas oportuno. Bueno, pues yo en esta ocasión lo voy a colocar en el centro más o menos con el tamaño que queramos. Y una vez que lo tienes ubicado en la diapositiva, puedes hacer, digamos, una reproducción de prueba para ver qué tal va el vídeo utilizando los botones de reproducción de la parte inferior. Si pulsamos en el Play, pues vemos que el vídeo se reproduce. También tenemos el típico control de volumen para darle más o menos volumen. ¿Y cómo quedaría el vídeo en vista reproducción? Porque claro, ahora mismo estamos en vista normal, pero esta diapositiva, cuando la gente la esté viendo, bueno, pues el vídeo queda como veis en pantalla. Entonces, por defecto, aunque veremos ahora después que lo podemos modificar, para reproducir el vídeo hay que pulsar sobre él. Fíjate que en vista reproducción, cuando acercamos el ratón, aparecen tenuemente los botones de reproducción. Entonces le damos al Play. Y aquí. Y el vídeo, pues se reproduce. ¿Cuándo dejaría de reproducirse el vídeo? Pues o bien cuando sales de la presentación con la tecla escape, o bien cuando vas a la siguiente diapositiva. En este caso no tenemos, porque nuestra diapositiva es la última. Pero si fuéramos a pasar a la siguiente, el vídeo, pues evidentemente se detendría. Vamos a hacer lo siguiente, aunque después lo dejaré como lo tenemos ahora mismo. Voy a mover la diapositiva número 6, para que esté en el lugar número 5. Y de esta forma, pues tenemos una diapositiva a continuación. Hecho esto, si ejecutamos la presentación, pues aquí tenemos el vídeo, y ahora pues le doy al Play. El vídeo comienza la reproducción, como podéis observar. Y si paso a la diapositiva siguiente, haciendo clic sobre la diapositiva, pues veis como el vídeo automáticamente se detiene. Bueno, voy a trabajar de momento en esta posición. Voy a dejar la diapositiva en la posición 5. Cuando termine el vídeo la moveré a la 6. Pero de momento me interesa que esté aquí. Más cosas. Bueno, pues como habéis podido observar, cuando vamos a vista presentación, de momento tenemos que tomarnos la molestia de pulsar sobre el botón de reproducir. Podemos hacer que la reproducción sea automática. Es decir, que al llegar a esta diapositiva, el vídeo comience a reproducirse automáticamente, sin tener que hacer clic. Sí. ¿Cómo lo hacemos? Pues mira, si en vista normal seleccionas el vídeo, se habilita una ficha, que es la ficha de herramientas de vídeo. Y en esa ficha de herramientas de vídeo, pues como podéis imaginar, tenemos múltiples opciones. Si vas a la subficha de reproducción, pues vemos que por defecto el vídeo se inicia al hacer clic. Así nos lo está indicando en esta herramienta, en este menú desplegable. Pero si pulsamos en el menú, vemos que tenemos la opción de automáticamente. Vamos a hacer una prueba. Voy a irme a la diapositiva anterior, que era la del gráfico. Voy a comenzar la reproducción, la vista-presentación desde esta diapositiva y ahora pues haré clic para pasar a la siguiente. En cuanto pase a la siguiente, sin necesidad de hacer clic sobre el vídeo, este tendrá que estar reproduciéndose. Y efectivamente así es. No he pulsado en absoluto en el vídeo y el vídeo ha comenzado la reproducción automáticamente. Pulso escape. Más opciones. Bueno, pues si seleccionamos el vídeo, en cuanto a vistosidad, formato, pues en la subficha de formato, tenemos un montón de opciones. Algunas tan curiosas como, por ejemplo, darle un estilo de estas características, ¿no? Bueno, pues no queda mal del todo. Si hacemos una lista-presentación, vemos que tenemos el vídeo como en una especie de pantalla o marco y además pues está ligeramente inclinado. En fin, pues tienes varios estilos de estas características en los estilos del vídeo. Y ya sabes que o bien le aplicas un estilo de los que ya vienen predefinidos en PowerPoint o bien te tomas la molestia de darle un estilo de forma manual desde borde de vídeo, efectos de vídeo, sombra, reflexión, etcétera, etcétera. También tenemos la opción muy vistosa de proporcionar una máscara de color. En el vídeo pues no queda mal. Por ejemplo, si escoges una máscara de color verde, pues queda el vídeo como con un color verdoso. Y bueno, pues para dotar al vídeo de efectos especiales, no está mal del todo. También tenemos las correcciones que teníamos con las imágenes. Y luego, bueno, pues si da la casualidad de que tienes una imagen en tu ordenador que puede servir a modo de marco, pues pulsando en el botón de marco de póster, puedes ir a imagen de archivo y aquí pues como siempre, o escoges una imagen de tu ordenador que va a ser la que funcione como marco o bien la buscas por internet, etcétera. Voy a dejar el color del vídeo como estaba, luego entonces voy a pulsar en deshacer y vamos a ver qué opciones tenemos interesantes en la ficha reproducción. Bien, además de iniciar automáticamente, tenemos la opción de reproducir a pantalla completa. Yo creo que es obvio que es lo que hace esta opción. También tenemos la opción de repetir reproducción hasta su interrupción, es decir, reproducir en bucle. Y también tenemos la opción de rebobinar después de la reproducción, es decir, que cuando el vídeo termine vaya al primer fotograma y se quede detenido ahí, listo para volver a dar clic sobre él y que se vuelva a reproducir. Estas opciones, como siempre, lo mejor es ir probando a ver qué es lo que hace cada una. Y luego, bueno, pues tenemos efectos de fundido que quedan bastante bien. Por ejemplo, si le damos un fundido de entrada de dos segundos y medio, que quizás es muy largo, pues lo vais a ver enseguida en qué consiste el efecto fundido de entrada y vamos a darle también un efecto fundido de salida también de dos segundos y medio. Bueno, pues el efecto especial es curioso. Si vamos a vista presentación, pues veis cómo aparece una especie de fundido que dura dos segundos y medio y cuando el vídeo llegue al final de la reproducción, pues terminará también con este efecto de fundido que estamos viendo. También tenemos la opción de recortar el vídeo. Este vídeo es muy corto, pero si fueras a incluir un vídeo que es muy largo y solamente interesa parte de él, pues pulsas en la opción de recortar el vídeo y te sale una ventana donde puedes hacer una edición muy básica. Ahora, imaginaos que solamente me interesa la parte central del vídeo, pues mueves el inicio al centro, mueves el final también al centro y ahora mismo lo que se va a reproducir, pues es esa parte del vídeo ignorando todo lo que hay delante y detrás. Si pulsamos en aceptar, me dice que la duración del clip es menor que la duración de la atenuación solicitada. Es decir, hemos recortado tanto que como hemos agregado 5 segundos de fundido, pues la duración del vídeo es menor que este efecto de fundido. Vamos a darle un poquito más, pero vamos, no sé, es que el vídeo es demasiado corto. Vamos a darle a aceptar, sigue pasando lo mismo. Pues mira, le doy a cancelar, quito los fundidos y ahora pues repetimos la operación. Vamos a darle ahora a recortar el vídeo y ahora sí nos debe dejar recortar sin problemas, ya que no hay atenuación fundido. Bueno, aceptamos, ahora sí, y si reproducimos ahora la presentación, pues el vídeo solamente reproducirá la pequeña parte que hemos recortado. Fijaos cómo empieza ya por la mitad y ya ha terminado. Una parte muy pequeña, es que este vídeo es muy corto. Bueno, pues para eso sirve recortar el vídeo. Lo voy a dejar como estaba, porque si no va a ser demasiado corto. Y luego para finalizar en el tema del vídeo, porque el resto de opciones, el volumen y todo eso, pues es muy sencillo, vamos a ver qué implica un marcador, que es agregar un marcador. Mirad, estando en vista normal, nosotros podemos señalar un punto en concreto del vídeo. Imagínate que tenemos un vídeo muy largo y nos interesa resaltar un par de partes, quería decirlo, tres del vídeo, para ir hacia ellas de forma rápida. Por ejemplo, imaginaos que en el minuto 2 con 44, o en el segundo 2, perdón, porque este es muy corto, en este punto en concreto queremos agregar un marcador. Pues tú primero, en la línea de tiempo del vídeo, pues te vas hasta ese punto en concreto haciendo clic con el ratón. Luego pulsas en agregar marcador. Y luego, pues por ejemplo aquí, ya que este vídeo es muy corto, si insertamos muchos puntos va a ser demasiado, pues en este punto en concreto queremos agregar otro marcador. ¿Y en esto para qué sirve? Pues esto sirve en vídeos que son más largos para ir a esta parte en concreto. Se supone que tú estás haciendo una exposición, quizás quieres hablar de algo que ocurre en este momento del vídeo y en este otro. Voy a hacer una cosa, voy a decirle que se reproduzca al hacer clic para que comience detenido, porque como el vídeo es tan corto, pues a lo mejor no me da ni tiempo a ir al marcador. El caso es que después de haber agregado un par de marcadores, te vas a Vista Presentación, aquí tienes el vídeo, y ahora si colocas el ratón encima, fíjate cómo salen los marcadores. ¿Esto qué implica? Pues que tú, mientras estás haciendo una exposición y estás hablando con el público, si quieres hablar de algo que ocurre en este momento, pues pulsas en el marcador. Vas con el ratón, haces clic, y el vídeo va a ese punto en concreto. Y ahora pues ya podrías reproducir. Y lo mismo ocurre si quieres ir a este punto en concreto. Pulsas y reproduces. Como os podéis imaginar, esto es especialmente útil con vídeos largos. Con un vídeo tan corto como este, pues no tiene mucha utilidad. Pero bueno, el marcador sirve para eso. Si quieres quitar los marcadores, pues en Vista Normal seleccionas un marcador y pulsas el botón de quitar marcador. Y con esto, pues, los marcadores que tenías los puedes quitar. Y para finalizar, pues no tiene por qué haber un único vídeo en una diapositiva. Tú en una diapositiva, al igual que puedes incluir 3, 4 o 5 imágenes, pues puedes incluir 3, 4 o 5 vídeos. Voy a hacer una demostración con el mismo vídeo. Pero bueno, si fueran vídeos diferentes, sería exactamente igual. Lo hago más pequeño. Lo coloco, por ejemplo, aquí arriba a la izquierda. Y ahora voy a insertar. Elijo vídeo en mi PC. E insertamos un segundo vídeo. Que en este caso va a ser el mismo. Pero lo puedes hacer exactamente igual a como ocurre con las imágenes. Puedes insertar tantos vídeos como desees. También esto dependerá un poquito de la capacidad de procesamiento. Porque el reproducir un vídeo consume recursos. La capacidad que tenga tu ordenador. Bueno, yo voy a incluir 3. Si me voy a Vista Presentación, pues aquí están los 3 vídeos. Es el mismo vídeo, pero bueno, si fueran vídeos diferentes, como dije, funcionaría igual. Y tú puedes reproducir el que te apetezca. Vamos a reproducir este de aquí abajo. Reproducimos el primero que hemos insertado, que tiene su estilo, su formato, etc. O reproducimos este de aquí. Y también puedes hacer que se reproduzcan automáticamente todos. O unos sí, otros no. En fin, las combinaciones son infinitas. Casi mejor que lo probéis vosotros, ¿no? Voy a dejar un único vídeo. Para eliminar un vídeo, lo seleccionas y pulsas la tecla Suprimir. Y voy a dejar, pues, el vídeo que teníamos al principio. Con el formato que le hemos ido dando. Bueno, pues todo esto en cuanto al vídeo. Os iba a hablar en este vídeo, pues, del audio. Cómo insertar audio en nuestras presentaciones. Lo que pasa es que, si lo explico en este vídeo, se va a alargar más de lo necesario. Así que, la parte del audio, pues, la vamos a dejar para el próximo vídeo. Y os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces. Que os vaya bien. Gracias. Gracias.